Música Buen día gente, mañana fresca, no tan fresca por ser de invierno Pero bastante viento Y para los que no me conocen, yo hace más de 10 años laburo en una verdulería Por la mañana, por la tarde laburo en otro lado Pero ahora solamente con todo este tema estoy laburando a la mañana Disculpen mi cara de recién levantado Pero les quiero mostrar un poco el lugar Y si les puede servir la info para el que quiera arrancar un negocio Lo ideal sería hacer, mis sueños sería intercambio de mercadería Y no tanto el tema dinero Pero bueno, vivimos así Así que lo ideal sería producir nuestro alimento Vender nuestro alimento, todo orgánico Mientras vamos colocando productos nuestros También podríamos pegar otros para ir completando los que nos faltan De verdura o fruta Exigente que allá vamos Y que no falte venir a la huerta a cualquier hora Bueno gente, acá estamos Les quiero ir contando cómo funciona más o menos esto La mercadería, para empezar, se puede pedir en un lugar Alguien que reparta cerca de ustedes Pero no va a ser lo mismo que ir al mercado y elegirla uno mismo En el mercado pueden conseguir productos orgánicos Productos que no son orgánicos Obviamente en lo orgánico cuesta más conseguirlo Que conseguirlo y en precio Bueno, si lo piden no es lo mismo que ir al mercado Porque si lo piden le pueden mandar cualquier cosa No de la calidad que quieren Y le va a salir mucho más caro Si van al mercado a elegirlo uno mismo Van a conseguir mejores precios Y mejor calidad Y lo que uno quiere Después vamos a ir contando de a poco Cómo funciona esto Me pueden ir haciendo preguntas en los comentarios En el próximo video puedo responder esas preguntas Perdonen que grabe así nomás Pero bueno, estamos acomodando acá la mercadería Que acaba de llegar Hay gente que siempre reparte productos Así que le queda más sencillo que se las traigan Por ejemplo, la quinta, lo verde Recién vino el huevero Y bueno, y todas cosas así Pero ya le digo Lo ideal, lo que es fruta y verduras Tomates, papas, cebolla Banana Sobre todo lo que está en época Y cuando arranquen Si le falta productos de su huerta Quieren agregar más Siempre compren en cantidad lo que está en época Porque va a salir más económico Le va a durar más Y es lo que más se vende Ahora en invierno, por ejemplo Sale mucho la papa La cebolla, la zanahoria El zapallo Choclos Todo lo que es para sopa o verduras Puchero y todo eso Es lo que más sale Zapallito Cuerro verdeo Apio Remolachas Entonces como arrancamos Comprando lo que más sale Y dentro de todo lo más económico Que es la papa La cebolla La zanahoria Batatas Pimiento se vende mucho Después la gente Le va a ir preguntando Si tenés esto Y vos tenés que ir anotando Lo que te hace falta Pero siempre tranqui Ir probando De a un cajoncito Dos cajoncitos Lo que está en época Como digo Por ahí lo que más sale De papa Si te podés traer varias bolsitas Nosotros por ejemplo Siempre pedimos Cinco o seis Pero bueno Mis primos Yo hace diez años Más diez años que estoy acá Pero mis primos ya hace Veinte años que tienen la verdura Y Y bueno Piden de a ocho Diez bolsas de papa Y le dura una semana y media Por ahí Pero pueden empezar Con tres, cuatro bolsas De papa Dos bolsas de cebolla Una de batata Una de zanahoria Uno o dos cajones de tomate Acá tienen un permiso Que pueden dejar Un metro y medio de distancia En la vereda Y podemos armar Una vista De ese lado Ahora no Porque ahí está feo el clima Y para que no se arruine La mercadería Que más adelante En otros videos Vamos a ir hablando De los cuidados Y de todo eso La idea de la gente Que es lo principal No perder los clientes Pueden usar La tarima O palet Para apoyar escalonado Los cajones Entonces va a tener Una buena vista Y le va a ocupar Menos espacio En el lugar Todo esto está apoyado En palet En tarima Bueno gente Ya de vuelta Quería mostrarles Ese video Hacer este video Porque es algo Sencillo Para aquellos Que quieren Quieren hacerlo Quieren animarse A arrancar Este emprendimiento Y que no es muy difícil Hay que meterle ganas Y hay que confiar No más Y darle para adelante Así que gente Espero que les ayude Cualquier pregunta Duda que tengan Me las pueden hacer En los comentarios Y voy a ir juntando Algunas preguntas Para el próximo video La semana que viene Seguramente subo Un video más Y dale Denle para adelante gente Saludos Y gracias por el aguante